Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como siempre, pendiendo el lugar donde ustedes estén mirando su programa El Revolcón Internacional, difundido por su tercer canal. Antes de continuar, les sugiero, les propongo, que toquen la manita o la campanita de me gusta, que dejen sus comentarios y que nos ayuden a difundir este programa El Revolcón Internacional. Y hoy tenemos dos temas, uno de ellos bastante desconocido. Desde que comenzamos a estudiar geografía, sabemos lo que es y dónde se encuentra el desierto del Sahara. Pero la pregunta que les hago yo ahora es, ¿conocen ustedes al pueblo saharaui? ¿Han escuchado hablar de él? Y sobre ello nos va a hablar inicialmente la compañera Omeyma Aftelam, representante del Frente Polisario ante la ONU durante 10 años. Esta entrevista, como la siguiente, la tenemos gracias a la colaboración del colega, residente en Ginebra, Eliezer Jiménez Julio. El Sahara Occidental, la repartición de Berlín, cuando los países europeos decidieron portarse bien repartiendo los territorios de los otros para evitar guerra entre sí mismos, invadiendo territorios de otras personas, pues el Sahara le tocó a España. España colonizó el Sahara Occidental casi por 100 años, en los que en el año 63 la ONU declara que el Sahara Occidental es un país que tiene derecho a ser independiente, como son casi la mayoría de los estados que componen las Naciones Unidas en el día de hoy. Como sabéis, en 1945 había solamente unos 50 estados. Luego vino la ley del 14, la resolución, el decreto 1415, en el que se decide que todos los países colonizados tienen derecho también a ser independientes. El Sahara estaba en esta lista y España, pues en vez de implementar la resolución de la ONU que dice que el pueblo saharaui tiene derecho a ser independiente, lo que hace fue repartir nuestro territorio entre sus vecinos y dejando el beneficio económico para España durante casi muchos años hasta la actualidad a través de las sociedades anónimas. El territorio fue repartido en un acuerdo tripartito ilegal entre Marruecos y Mauritania sin el consentimiento claro está del pueblo saharaui y esto produjo que el pueblo saharaui se hubiera obligado a defenderse y arrancó una guerra de liberación que no ha acabado hasta el día de hoy, en 2024. También la ONU hizo una misión de las Naciones Unidas que trajo para que el pueblo saharaui pudiera decidir su futuro a través de un referéndum de autodeterminación. Esta misión también fracasó después de 30 años de conversaciones vacías que no llevaran a nada por la falta de voluntad política por la parte de los miembros del Consejo de Seguridad, pero sobre todo por la implicación de Francia, que es un país que realmente ha puesto la piedra para que el pueblo saharaui pueda ser independiente. La situación actual es la siguiente. El pueblo saharaui está dividido en tres grandes partes. Está el 80% del territorio, digamos la parte útil del territorio, las minas, el mar y mucha parte del territorio, está bajo la ocupación marroquí. Está la parte liberada, en la que se constituyó el Estado saharaui, que gracias a esta parte tenemos un Estado que compone la Unión Africana. Y está la parte de los refugiados, que son 173.000 refugiados, que viven desgraciadamente, gracias a la ayuda internacional, en un estado de emergencia desde hace más de 50 años. Esta es una situación dramática en la que el pueblo saharaui sufre las persecuciones de las ansias de expansionismo de Marruecos, que es un país que su deseo de ocupar otros territorios no va a acabar con el Sahara Occidental. Marruecos es un país que tiene problemas con todos sus vecinos, tiene problemas con España, tiene problemas con el Sahara, tiene problemas con Argelia. Y es un país que sus aspiraciones expansionistas no van a acabar con el Sahara Occidental, sino que van a llegar hasta Mauritania, hasta parte de Argelia, inclusive hasta Senegal. Por eso nosotros los saharauis resistimos, para que los pueblos de África puedan vivir en paz. Veían a los lados, al costado, a la señora Omeyma Avesdaram, a dos personas, a una pareja. Pues bien, uno de ellos es Benjamín Ladraa, y la otra persona, la señora Sanna Godbi, de Suecia. Bueno, ellos, para hacer conocer la problemática del pueblo saharaui, han recorrido hasta el momento, hasta el momento de esta entrevista, que también la hizo el colega Eliezer Jiménez, que habían recorrido ya 30.000 kilómetros, 30.000 kilómetros, sí, cómo no, más de 30 países, y lo que se proponen es 48.000 kilómetros y 40 países. Estamos pedaleando por la independencia de Sahara Occidental, y empezamos en mayo de 2022 desde Suecia, nuestro país nacimiento, y todavía estamos pedaleando a través de 30 países para crear conciencia sobre la ocupación de Sahara Occidental, porque hay mucha gente que no sabe que existe una colonia todavía en África, la colonia última de África, la más grande colonia del mundo, que se llama Sahara Occidental. Y en cada país hacemos encuentros con políticos, con activistas, universidades, y la razón por la que elegimos la bicicleta es porque muestra una dificultad, y la gente siempre pregunta en la calle por qué están sufriendo tanto para un país diferente, porque nosotros no somos saharauis, y es por eso que elegimos la bicicleta, porque crea un choque, un choque para la gente, y en esa manera podemos hablar sobre la ocupación. El 13 de abril pasado, Irán realizó un contraataque, que algunos han llamado ataque, pero es un contraataque, una respuesta de Irán al ataque, al atentado, al consulado de Irán en Siria. El mundo vio cómo por primera vez en la historia se da un gran ataque militar contra Israel, un país que se ha creído intocable, lógicamente teniendo a su padrino Estados Unidos al lado, que además creía que sus sistemas de defensa eran los mejores del mundo e intocables. Pero no voy a adelantar mucho en esto, porque para este tema hemos traído a un analista, un importante analista venezolano, muy destacado, politólogo, y además diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Nos va a hablar en dos partes, en esta primera parte nos va a hacer su análisis de lo que fue y significa este ataque. El ataque por parte de Irán a Israel es una respuesta a el reciente accionar militar del Estado de Israel contra la embajada de Irán en Siria. Y orientando con esto, de alguna manera, los principios esenciales que han regido el derecho internacional público desde la paz de Westphalia en el siglo XVIII. Establecieron la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a la soberanía y la independencia de las naciones, y que pone en jaque todas las garantías derivadas del Convenio de Viena sobre respeto a la inmunidad diplomática y a la representación diplomática. El Estado de Israel ha demostrado su absoluto irrespeto a este principio internacional y esto coloca al sistema mundo en una situación sumamente delicada. En segundo lugar, creo que sin lugar a dudas, el ataque por parte de Irán de las fuerzas de seguridad del Estado Islámico de Irán es una respuesta al mismo tiempo al concepto de guerra preventiva que ha adelantado esencialmente Israel y que adoptó los Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del año 2001. Ese concepto de guerra preventiva es también de por sí una violación al derecho internacional, pues implica una acción bélica sin que haya efectivamente unas condiciones que lo justifiquen. Solo por el mero hecho de considerar que hay una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de Israel, se actúa. En tercero, y más importante aún, es que el ataque de Irán pone en entredicho varios elementos desde la óptica de la revolución en armamento militar, que no es más que la utilización de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la guerra. Lo primero es que el escudo antiaéreo sobre la base de la utilización de los misiles Patriot norteamericanos fue puesto en entredicho en términos de su capacidad de intersección. En segundo término, esto demuestra un gran desarrollo científico-tecnológico por parte de Irán y las implicaciones que tiene en la revolución en armamento militar, el desarrollo de misiles subsónicos que tienen mayor velocidad, son menos factibles de ser interceptados y tienen una mayor precisión. El ataque por parte de las fuerzas de defensa de Irán a objetivos en el Negev y en objetivos militares en el territorio israelí fue de alta precisión con baja mortandad de civiles, al contrario de lo que hemos visto en los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Cuarto, esto pone en una dificultad enorme al gobierno del presidente norteamericano Joe Biden. Primero, porque Israel es un socio tradicional de los Estados Unidos. Segundo, que el ataque, a pesar de las advertencias que habían hecho los órganos de inteligencia norteamericanos, sucedió. En la guerra, uno de los principios se señala que la sorpresa es importante, sin embargo, era de prever que la República Islámica de Irán iba a dar una respuesta tal como lo había anunciado el presidente iraní. Y a pesar de eso, de haber tomado al Estado de Israel y Estados Unidos, Francia e Inglaterra, algunas previsiones, el ataque ocurrió con una efectividad muy alta. La efectividad de ese ataque genera entonces un recrudecimiento de la situación. Este tema es muy, pero muy importante en estos momentos, porque además de la confrontación que ya hay entre Rusia con Ucrania, OTAN, ahora este problema podría desatar una guerra que tocaría directamente a todo el mundo también por la importancia del petróleo y la mercancía mundial. Y tocaría de una u otra manera a América Latina, en particular a Venezuela, por la importancia y toda la cantidad de petróleo que hay en Venezuela y en Colombia y otros países de América Latina. Pero dejemos a Juan Romero que él nos dé su opinión. Adelante, Juan. Un ataque por parte de Israel va a conflictuar la salida del petróleo y esto va a tener una incidencia directa sobre el precio del barril. Esto coloca en una situación de inseguridad energética tanto a Europa, que ya de por sí está en una situación difícil en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, y al mismo tiempo coloca en una situación difícil a los Estados Unidos, que depende en gran manera de la dotación proveniente de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes. Y esta situación se proyecta tanto a nivel de las relaciones internacionales por la posibilidad de elevación ante una respuesta de la Organización de Tratado del Atlántico Norte, encabezado por los propios Estados Unidos, Inglaterra y Francia, que apoyan irrestrictamente a Israel. El presidente, el líder, el presidente iraní, ha llamado la atención a los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en el sentido de no atreverse a excluirse con la conflictividad y ha amenazado con extender acciones defensivas en caso tal que ocurra un apoyo de los Estados Unidos en posibles operaciones contra Irán. Esto recrudece la situación en el Medio Oriente, abre un nuevo escenario conflictivo, aparte del que ya existe entre Rusia y Ucrania, que compromete también a los Estados Unidos, a Alemania y a toda Europa. Cerca del 66% del petróleo que va a Europa y a los Estados Unidos sale por el Estrecho de Hormuz, que sabemos que es controlado mayoritariamente por Irán. Si hay un país fuera del Medio Oriente, fuera de este sector de Irán y los países petroleros del Medio Oriente, que podrían temer por una reacción de Estados Unidos ante la posibilidad que se quede sin el petróleo de esa región, es Venezuela. Dejemos que sea Juan Romero que nos cuente lo que significaría esto para Venezuela y para América Latina. No sabemos que Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes, más de 315 mil millones de barriles de petróleo. Dispone en este momento la cercanía geográfica relativa de las refinerías que están a lo largo del Mississippi, específicamente en New Orleans, con una proximidad de 5 días, el hecho de que el petróleo venezolano es un petróleo sumamente liviano, que la situación de conflicto no es tan alta acá, pero al mismo tiempo es que presenta más presión en mi criterio, pues sabemos muy bien la posición de defensa de los recursos naturales que lleva adelante el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y sabemos al mismo tiempo la posición que tanto republicanos como demócratas tienen con respecto al gobierno del presidente constitucional de Venezuela. Esto agrega el elemento del papel que Guyana, la República Cooperativa de Guyana, tiene en la posibilidad de un escenario conflictivo en América del Sur. Bien sabido que la República Cooperativa de Guyana, a partir del año 2015, llevó adelante una política muy agresiva de exploración en aguas que están todavía en disputa. Somos de la idea que en este escenario de elevación de la conflictividad geopolítica en la zona del Medio Oriente puede abrir un escenario de conflictividad en la frontera entre Venezuela y Guyana. Esto lo hacemos motivado a dos elementos esenciales. Uno, que Estados Unidos necesita petróleo para mantener no solo su desarrollo económico y mantener su Producto Interno Bruto ante el creciente avance del desarrollo económico y el crecimiento del Producto Interno Bruto de la asociación entre Rusia y China. Y dos, que Estados Unidos necesita petróleo para mantener su capacidad armamentística. Creímos la posibilidad de crearse un falso positivo por parte de las fuerzas de inteligencia guyanesas en conjunto con el apoyo de los Estados Unidos y de Inglaterra. Y bueno, esto es todo por el momento. Esperemos contar con ustedes en el próximo programa. No se olviden, por favor, de dejar sus comentarios, tocar la campanita, tocar la manito de me gusta, hacer conocer el programa. Hasta una próxima. ¡Apoya el trabajo periodístico del tercer canal! Ingresa a la app o a www.neki.com En la app, ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz.